Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, Centro de Medicina Nuclear para de Nau Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas HUC, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, Centro de Jardinería en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, Venado Tuerto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra Fuera de Agenda en este jueves con la continuidad, lo recordamos en cada inicio del programa, la continuidad de estos que son, bueno, un poco especiales, simplemente porque, por ejemplo, hoy los días jueves tenemos a nuestro amigo Agustín Ferrer hablando de economía, pero hoy ha cedido el puesto a nuestro invitado en la continuidad de las notas de tinte político-electoral que estamos haciendo en Fuera de Agenda. Y esta noche nos acompaña el doctor Pedro Bustos, creo que no necesita mayor presentación, lo conocen ustedes muy bien, lo conocemos muy bien. Él es, en este caso, candidato a la Senaduría Departamental por el espacio El Hijo Hacer del Partido Justicialista y ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Están, bueno, de raje, ¿no? De un lado para el otro. Ustedes saben, todos los candidatos están en los tramos finales de la campaña. El 16 de julio son las internas aquí en Santa Fe. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte y tenerte aquí. Gracias, Abel, por la invitación. Sí, a las corridas, viste, es propio a uno que lleva mi tercera elección, así que sabemos que cuando se va acercando, tanto la interna en la general, los tiempos se acortan, parece que no llegas nunca, pero bueno, de a poco creo que vamos llegando. Bueno, contame un poquitito sobre esto que es una nueva instancia electoral, en este caso ya en un cargo de senaduría. ¿Cómo está perfilándose? ¿Cómo lo ves? Siempre dentro de tu espacio, por supuesto, y tu propuesta. Bien, nosotros tenemos el primer gran desafío en la interna, el 16. Creo que partimos de, en lo personal, que conozco todo el departamento y la región, que tiene parte de dos departamentos más, lo tuve que recorrer necesariamente por la pandemia. Seguro. Bueno, me acercó mucho a, no solamente la parte de salud, sino a toda la población en general, porque involucró muchas cuestiones que tienen que ver con los trabajos, los protocolos para ir a los colegios, para las empresas. Entonces, el conocimiento territorial lo tengo, la gente en general me pudo conocer, porque era la voz casi durante dos años que se escuchaba. Así que estoy familiarizado en el departamento. Exactamente. Ahora, en este caso, ¿qué cosas, digamos, te planteás desde un rol eventualmente muy distinto al de estar a cargo de salud, ¿no? Es algo mucho más abarcativo en todos los ítems de la vida de la gente del departamento de General López. ¿Qué cosas planteás como propuesta hacia ese eventual votante? Fundamentalmente, lo que estamos planteando, bueno, uno tiene el fuerte, que es la parte no solamente de salud, la parte social, que es muy relacionada con lo que es la educación, fundamentalmente, pero también uno ilvana la persona con toda su relación. Fundamentalmente, seguir apostando, como lo hizo el gobernador, en la parte productiva, en la parte del trabajo. Es fundamental eso. Las obras que se han estado haciendo, tuve que recorrer con Silvina, nuestra vicegobernadora, precandidata. Silvina Frana. Silvina Frana. Realmente, cosas que uno va descubriendo el más allá de lo que uno puede leer de una obra tan importante de infraestructura como fue visitar la Picasa, ¿no? Que ahí uno, desde el desconocimiento y la interpretación general, uno dice, bueno, es para evitar los, digamos, los excesos hídricos, las inundaciones en la zona. Pero hablando ahí con el intendente Rufino y con Silvina Frana, ellos me iban explicando que el mantener cierta cota abarca no solamente este beneficio, sino la parte productiva hace que los suelos no se sequen tanto y hacen que la posibilidad de que se pueda cultivar, y eso habla de producción. Como también lo que es el turismo, el turismo pesquero, donde en todas las lagunas del departamento y de la región mantienen la cota y, bueno, y hacen que el turismo, que es muy fluorescente y muy productivo, en el departamento siga teniendo chances, ¿no? Pedro, vos hablás de la presencia del gobierno santafesino en el departamento de General López. En el mismo lugar donde estás vos, hace un par de días, Lisandro Enrico hablaba de un departamento discriminado, ¿no? Prácticamente abandonado, sin obras. El día anterior, Marcelo Lewandowski había dicho lo contrario. Vos, que justamente sos candidato a senador, ¿qué decís con respecto a eso, no? La cantidad y la calidad de las obras provinciales en el departamento de General López. Yo no puedo hacer un cuadro comparativo con otros departamentos, pero sí lo estoy recorriendo y estuve desde las viviendas, que se hicieron muchísimas viviendas, más de mil viviendas, en las últimas 14 que estuve en Amenábar, como te decía, esta obra, junto con las otras cinco o seis de obras hídricas que tienen que ver con el sur de Santa Fe, bueno, tenemos, está en marcha el Centro de Justicia Penal, tenemos el industrial en Venado Tuerto, la gente María Teresa tiene los jardines, el hospital de firmar, digamos, yo creo que es solamente declaraciones electorales que tienen que ver con una visión muy mezquina, muy mezquina y electoralista, nada más. La gente, si quiere, puede ver estas obras que estamos anunciando y muchas más, porque aparte de estas obras que se ven, también uno cuando va viendo son algunas inversiones que tienen que ver con el arreglo de ciertas estructuras, tanto de salud, de educación, y que también hacen a la generación de empleo y a la accesibilidad y poder brindar los distintos servicios que hace a la provincia. Te pregunto algo que de algún modo superpone tu rol actual y tu eventual rol futuro si los electores así lo deciden, ¿no? Y es el tema, hablaste de salud, ¿qué está pasando con los trabajadores del hospital que no cobran, que se están quejando, etcétera, etcétera? Y eso tiene mucho malestar, está trayendo mucho malestar. El tema de la falta de pago, el ministerio va pagando, digamos, de acuerdo a las categorías que uno está inscrito. Vos has estado dentro del sistema. Seguro. Y bueno, yo creo que el hecho de empezar a pagar en forma escalonada, eso es lo que ha repercutido mucho. Y también lo que normalmente el ministerio, cuando hay reemplazo, hay todo un sistema administrativo que es engorroso y que normalmente antes era habitual. Decir, bueno, yo te reemplazo ahora en julio como médico, Abel, y bueno, lo cobrabas en octubre, en noviembre, un sistema arcaico, porque el mismo sistema que yo estuve hace 32 años cuando ingresé a la provincia. Este sistema es el que hay que mejorar y ver, pero se mejora de lo legislativo, ¿no? O sea, muchas veces uno escucha la oposición que estuvo 12 años en esta situación y son las mismas normas administrativas que hoy se están quejando. Independientemente de esto, que es una cuestión coyuntural, seria, por supuesto, para los afectados es muy seria, pero bueno, es algo que está ocurriendo en este momento. ¿Cuáles son los planteos tuyos con respecto al departamento en cuanto a las cosas que habría que hacer o que habría que primariamente encarar, ¿no? Desde un eventual rol del legislador, que siempre hay que aclarar esto, ¿no? El legislador no decide nada, el legislador forma parte de un cuerpo colegiado que muchas veces está en desventaja numérica, en fin. Las características son otras que el Ejecutivo. Pero vos, como candidato, ¿qué cosas te parecen necesitar del Departamento General López? Bueno, fundamentalmente en la parte legislativa y específicamente ahí, porque a veces se mezclan los roles. Justamente. A ver, ¿no? Creo que a veces se desvirtúa la función por lo que hacen los senadores, pero la parte legislativa, que es diputados y senadores, tiene que ver fundamentalmente con poder lograr legislar, fundamentalmente, lo que te decía, en la cuestión de la vivienda y del trabajo. Yo creo que son los dos ejes que uno tiene que seguir legislando y mejorando. Tenemos los impuestos a las ganancias para ir viendo, tenemos el acceso a la vivienda, al terreno, fundamentalmente. Yo creo que la legislación tiene que pasar por ahí, ¿no? Todo lo otro es muchas cuestiones de crítica, de gestiones que no exceden a la función de un senador. Hablas de vivienda. Sí, sabemos, por ejemplo, que el alquiler hoy es prohibitivo para una enorme cantidad de personas, pero, ¿cómo está eso, no?, en cuanto a la gestión provincial? La gestión viene articulando, no solamente con recursos propios, desde el Ministerio de Infraestructura, sino que la articulación la hace con los distintos ministerios nacionales, fundamentalmente con los planes que tiene, ¿no? Esto hace de la articulación de la nación, la provincia, y fíjate lo que pasó en Amenaba, involucran, digamos, a la comuna. La comuna puede poner la mano de obra y poder lograr así abaratar los costos y lograr la articulación, como te decía, la nación, programa nacional, programas provinciales que con la misma plata se pueden construir muchas mayores viviendas. Fundamentalmente, esto es lo más importante que hay que articular para aumentar el acceso y, bueno, hoy creo yo que la tierra, si bien es bueno que accedan a la tierra, pero los costos hacen inviable para un trabajador común, en una familia, lograr construir. Entonces, no dejas de alquilar, tenés el terreno, tenés que pagar el impuesto al terreno, no podés sacar un crédito tan grande para edificar, entonces yo creo que el Estado tiene que estar más presente y dar, como se dio en Amenaba, que es lo último que se entregó, que son las casas, directamente. Las cifras que llegan desde el gobierno provincial con respecto al nivel de trabajo son buenas, ¿no? Así como a nivel nacional. Pero vos hablaste de que es un problema que lo palpás en tus giras. Específicamente, ¿en qué sentido el tema del trabajo, Pedro? Fundamentalmente, dos cuestiones, digamos. Tenemos mucha gente que no está llegando a una capacitación para ingresar a trabajos específicos. A veces vemos que la gente pide trabajo, pero realmente tenemos gente sin trabajar y falta esa capacitación. Ese ensamble, que creo que uno de los puntos básicos lo dio la Criseca acá, la articulación entre ya el secundario e ir viendo esa, digamos, que están terminando y cómo insertarse, ¿no? También hay un espacio muy importante en el trabajo de cómo ingresamos aquellos chicos con gran deserción en el secundario y que no tienen el secundario completo y que, bueno, hay que ver cómo hacemos para ingresarlo en el mercado laboral. Porque en todos lados te piden secundario completo y es un determinante para la realidad que estamos teniendo con la alta deserción. Entonces, yo creo que hay que ir articulando todos estos elementos para, digamos, acceder a un buen trabajo. Y lo que se escapa mucho es, fundamentalmente, el proceso inflacionario. Bueno, a ver, eso hace que los trabajos, digamos, vos tenés trabajos. En la reunión con los gremios tenemos, ¿cómo articulamos? Un gremio que lucha para que sus sueldos no ingresen en el impuesto a las ganancias. Sí, es un gran tema ese, sí. Y en otro extremo tenemos el gremio que lucha para que su sueldo, digamos, pueda superar la canasta básica. Entonces, en esa heterogeneidad es lo donde uno tiene que seguir trabajando y lo legislativo, fundamentalmente. Desde el punto de vista de tu integración a un espacio como que está encabezado por Marcelo Lewandowski, ¿cómo ves vos las coincidencias o las continuidades del actual gobierno de Perotti con una eventual gobernación de Lewandowski? ¿Cuáles son los aspectos que se le parecen o son iguales y otros que podría incorporar Lewandowski? Yo creo que Marcelo, en las reuniones que hemos tenido y acompañándolo, él apuesta fundamentalmente a la producción. Él habla mucho de la producción y tiene su debilidad, que es el deporte, que llámese debilidad y fortaleza, ¿no? Y en eso coincidimos que el deporte termina siendo parte de una integración social tan necesitada hoy en los santafesinos y en los argentinos. Exactamente. Bueno, el tema del deporte es un aspecto fundamental en la cuestión, por ejemplo, integración de los jóvenes, ¿no? Cosa que, no sé cómo ves vos ese tema, que, bueno, incluso como médico, ¿no? Los jóvenes que muchas veces no tienen, ¿no? No solo canales de expresión, sino aquello que brindaban los clubes, los cuales necesitan también una ayuda, ¿no? Para poder sostenerse. No sé cómo tenés vos visto ese aspecto. El tema de los clubes, uno ya conociendo y habiendo trabajado, el Estado empieza a hacer intervenciones edilicias, pero el mantenimiento, no solamente de lo edilicio, sino de lo funcional. Me refiero a cómo hace un club con los recursos que tiene, con un espíritu social donde muchos chicos o mucha familia ingresa y no pueden pagar las cuotas. Yo creo que el gran desafío va a ser cómo sostenemos los servicios entre el Estado y los clubes para que tengan esa funcionalidad y esa apertura y ese dinamismo y la continuidad para que los chicos puedan ingresar en estos espacios que creemos que son mejores que aquellos donde están hoy. Hay violencia, droga, etc. Yo creo que es una herramienta muy importante, pero también quiero... Pensamos a veces en los chicos, ¿no? Pero sigo sosteniendo que si nosotros, los adultos, los padres, si no, no lo vemos como que nosotros también tenemos que ir al club, no mandar el chico al club y dejarlo en el club, tenemos que empezar a tener proyectos familiares desde jóvenes, una de las cosas que trato yo de manejar en el consultorio, proyectos personales y proyectos familiares. La conjunción es empezar a unir al núcleo familiar y a partir de ahí el club va a ser una herramienta importantísima, pero si uno ve el club como un depósito de chicos, no creo que la solucionemos definitivamente al problema. El problema tiene que empezar... Perdón. La solución tiene que empezar en esa articulación, en esos proyectos familiares, digamos, para que después las herramientas que ponga el Estado puedan ser bien aprovechadas. ¿Cómo es el tema con los otros espacios, las otras listas? Porque no nos olvidemos que el 16 es una interna, es un apaso en donde cada sector, si bien integra un espacio compartido, pero tiene su propio perfil. ¿Qué es lo que te diferencia o qué remarcarías, Pedro, no solo vos individualmente, sino tu espacio en relación con el resto? Fundamentalmente creo que, en lo personal, tiene que ver con la función que desempeñé siempre, en la parte de salud, la parte social, la visión de integración, la visión de la familia, la visión de las personas. Digamos, una parte más humanitaria que es la que me formó y estoy, digamos, transcurriendo permanentemente y uno ve, ve todo esto, ve el club y lo ve cómo lo podés articular para esto, para el otro. Y fundamentalmente, en el espacio de la diferencia, en mi línea de trabajo de política, tiene que ver con la producción. Como te decía, Omar le impregnó una cuestión que los otros espacios son muy críticos con esto, que tiene que ver con falta de comunicación de toda la inversión que hizo la provincia en estos cuatro años y quizá enmarcado en un tecnicismo que dejó un poco de lado la política, inclusive hasta la política partidaria, los compañeros, y se enfocó mucho más en las necesidades que tiene de hacer para la provincia. Creo que, a lo mejor, ahí puede haber sido la diferencia que hoy tenemos con los otros espacios, pero en lo personal tengo una comunicación directa tanto con Cristina, con Marcelo, con Viviana. Hemos estado compartiendo campañas juntos con muchos de ellos. Así que, transcurrido es en paz, digamos. Estas serían las diferencias en lo personal y creo que una diferencia del espacio que nos separa un poco dentro del gran espacio que es el Partido Justicialista con respecto a las otras tres listas. ¿Y cuál es tu postura con respecto a la oposición? Es decir, en la Nación vemos que hay dos proyectos de país muy definidos, muy netamente demarcados. ¿Qué pasa en la provincia? ¿Qué ves vos en relación al Partido Justicialista con sus matices y el resto? ¿Cómo ves justamente ese otro sector? Lo veo dos cuestiones. Una, la gran convulsión interna que hay. Sí, eso es indudable. Una convulsión interna que realmente llama la atención. Se están hablando de tantas cuestiones personales y se está dejando la cuestión más importante que necesitan los santafesinos que le digan cómo le van a solucionar realmente los problemas. Y bueno, realmente tenemos visiones muy distintas. Hasta uno mismo, cuando ve enfrente en un extremo el socialismo, en un extremo el pro y entre medio dando vuelta en los radicales y otros espacios políticos, nos cuesta a nosotros a veces poder tener conducción dentro de la diferencia de un espacio político. Imagínate cuando son tres, cuatro, cinco espacios políticos, creemos que es muy difícil articularlo y eso va a traer consecuencias para los santafesinos en el accionar diario. Bueno, siempre tratamos de dejar los momentos finales de la nota al entrevistado o a la entrevistada para que digan lo que quieran con respecto a su mensaje. Posiblemente, no posiblemente, seguro, antes de las internas es la única vez que vamos a encontrarnos. Posteriormente seguramente que sí, pero bueno, queda para vos el corolario de esta nota, Pedro. Bien, no, yo generalmente lo que suelo decir y mostrar lo que uno hizo, ¿no? O sea, más allá de lo que los candidatos hoy estamos hablando que podemos hacer, también la gente, más allá de estas palabras que hablan de un futuro con más o menos voluntad, creo que uno tiene que mirar a cada uno de nosotros y preguntar todo lo que sembró en su vida, que eso es lo que va a marcar el perfil de las personas y que después tiene que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Uno en lo personal recorrió no solamente la salud, sino, bueno, ONG, comedores, como Sociedad Argentina de Pediatría. O sea, uno de los elementos que yo fui depositando en mi vida fue el servicio, ¿no? Y creo que la política me brindó esto. Yo que no soy, digamos, un militante del peronismo, sino que me fui enamorando de este espacio político porque me dio las herramientas para poder hacer lo que siempre soñé y sigo soñando, de cambiar, digamos, como digo, el mundo de las personas. Y el mundo es, a veces, no pensar por fuera de las fronteras del país. Son los mundos que tienen que ver con esta unidad que yo te decía, la familia, ¿no? Que uno lo empezó a hacer desde un consultorio y creo que el sueño sigue siendo eso. Digamos, yo que te decía, el club lo podés dotar de todo, pero si el club termina siendo un depósito de una persona menor que siente ese abandono, porque todos sentimos el abandono, el cariño y el acompañamiento. Entonces, ese sentimiento, si el club es solamente un depósito, no va a ser. Y yo creo y sigo soñando en esa articulación y en pensar que podemos tener una provincia mejor con personas que han dejado en su historia y siguen soñando en depositar y hacer el núcleo familiar, fundamentalmente, pero de una provincia es un sueño, ¿no? Eso es lo que uno sueña, en poder dejar en la legislatura provincial, digamos, una impronta distinta. Pedro, muchas gracias por haber venido. La seguimos justamente después del 16 seguramente. Y, bueno, con vos quisimos tener la oportunidad, junto con todos quienes te han precedido y los que seguirán, de conocer un poco más en detalle la propuesta de la mayor cantidad posible de candidatos. Son muchos, así que va a ser difícil integrarlos a todos en media hora, pero por lo menos lo hacemos con aquellos que podemos. Gracias, Pedro. Gracias, Abel Amor. Muy buenas noches. Hasta la próxima. El doctor Pedro Bustos es candidato a senador por el hijo de hacer espacio interno del Partido Justicialista, que va a dirimir justamente esas candidaturas, como el resto, el próximo 16 de julio. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos y os quiere a las 20. Ahora llega Noticias en HD. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS. Noticias en HD. Noticias en HD. EsQueweek. La... La...